Hola muy buenas a todos aquí X89 comentando un tutorial que vamos a hacer de photoshop de cómo hacer una imagen panorámica tal como esta, de este estilo. Este es el estadio en el pabellón de los guindos de Málaga, que estuvo el otro día Pablo Lasso, el actual entrenador del Real Madrid y pude captar esta imagen, pude hacer esta panorámica del estadio y vamos a explicar un poco cómo paso a paso podemos conseguir hacer esta panorámica sin mucha dificultad. Bueno, lo que tenemos que hacer es sencillo, los primeros pasos es lógicamente tener el photoshop, en este caso tenemos el cs5, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, necesitamos fotógrafos, o sea, tener unas fotos lógicamente, que previamente debemos haber hecho de esta manera, vamos a buscar la foto, en mi caso me parece que eran una unión de 9 ó 8 fotos de este estilo, así, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, cuando vayamos a hacer una foto, os recomiendo que hagáis lo siguiente. Empezamos desde una esquina, ¿vale? En este caso, desde la esquina del pabellón y vamos haciendo foto a foto recorriendo toda la pista. Empezamos esta foto, ¿ve? Vemos la anterior, vemos la siguiente. Lo suyo es que, haciendo cálculos así, por así decirlo, haya un 20% de la parte de la foto esta, ¿vale? Un 20% vamos a calcular que una cosa así, que se repita en la siguiente foto. Con que haya ese mínimo de 20% vamos a conseguir que nuestra panorámica salga en condiciones. Si hacemos menos, ¿vale? Si contra menos tengamos que se repita, más posible es que luego nos salga una panorámica con errores, ¿no? Que no se una bien la foto. Entonces, siempre que se repita un parte, un 20% o una cosa así, será suficiente, ¿vale? Entonces, la siguiente foto, si una cosa así, veis que se repite una gran cantidad de la foto, nosotros hemos repetido casi la mitad de la foto, ¿vale? Asegurándonos que luego al final se obtenga un buen resultado, ¿ve? Repetimos casi la mitad de la foto, luego aquí, lógicamente, el centro de lo que queremos que sea la panorámica, tenemos que hacer que esté centrada la foto, lo más centrada posible que podamos, para que el centro de la panorámica sea justo el centro que queremos nosotros, y no la que nos salga luego de forma automática, ¿ve? Lo vamos siguiendo, como veis, bueno, la iluminación de la foto varía, ¿vale? No se recomienda que haya estas variaciones de iluminación, pero, bueno, no nos va a afectar mucho. En este caso, veis, la mujer se repite en estas tres fotos, pero no será problema, ¿vale? Entonces, llegamos hasta el final, llegando más aproximadamente posible a la zona en la que hemos llegado, de donde hemos comenzado, para que quede más o menos igual, ¿vale? Entonces sería unir todas estas fotos con Photoshop para conseguir hacer la panorámica. ¿Cómo hacemos esto? Es muy sencillo. Desde hace unas cuantas versiones de Photoshop, nuestra noción, que de manera automática podemos hacerlo. Antes de que hacerlo manualmente, era un jaleo, era mucho jaleo, y luego al final tampoco es que saliera, salía, ¿no? Salía de forma apañada, pero no como sale ahora, que sale bastante bien. Para ello tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que tener claras las imágenes que vamos a usar, ¿vale? En este caso, pues vamos a usar a partir de la 24, 5, 26, 27, 28, papapapa, hasta la 34, ¿vale? Van a ser 10 fotos que vamos a unir. 24, 34, ¿vale? Pues entonces lo que hacemos es lo siguiente. Le damos a Archivo, ¿vale? Y nos vamos a Automatizar. Y aquí, le damos a Foto Merge, ¿vale? Foto Merge. Pinchamos aquí. Y ahora, vamos a ver esta pantalla. Aquí nos da varias opciones de la composición. En este caso, para hacer la panorámica que nosotros queremos, vamos a tener que ponerla automática. De manera automática la va a hacer. Es importante que esta casilla esté activada, Fusionar imágenes, ¿vale? Para que automáticamente las fusione, como es el que sea conveniente. Y esto de aquí, bueno, ya esto ya depende de cómo nosotros queráis activarlo. En mi caso no nos va a hacer falta. Vale, tenemos la opción de eliminar viñeteo en las viñetas. Y corrección de distorsión geométrica. Vale, esto ya se activará o no dependiendo de cómo nos salga la panorámica que hagamos. Ya si vemos que está muy distorsionado, pues vamos probando hasta conseguir el resultado adecuado. Vale, entonces vamos a buscar las imágenes que vamos a usar. Vamos a Explorar. Y buscamos la carpeta en concreto donde están ubicadas las fotos. Vale, en este caso están aquí. Hemos dicho 24 a 34. Vale, pues hacemos lo siguiente. Pinchamos cada una de las fotos que vamos a coger, ¿vale? Es decir, 24 a 34. Pues vamos a cogerla. En nuestro caso vamos a pinchar el control, botón control, mientras pinchamos en cada una de las fotos que vamos a coger. Entonces 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Vale, cogemos cada una de ellas. Ya sabéis, control, botón control del teclado y el botón izquierdo del ratón. Seleccionamos una hora de la foto mientras mantenemos el botón control activado. Y luego ya una vez que tengamos cogido todo, soltamos y ya pulsamos Aceptar. Vale, nos cargan aquí todas y cada una de las fotos que hemos escogido. Y le damos a OK. Vale. Entonces esto va a empezar a ir abriendo una por una. Vale, va a ir almacenando, va a ir viendo una por una cuáles son las fotos. Y él automáticamente va a ir viendo cuál va antes, cuál va después, cómo tienen que unirse. Y lo que os comento, lo que he comentado antes, que a diferencia de anteriores versiones de Photoshop, que no lo haces de forma automática y que tú tenías que hacerlo manualmente, pues es el más jaleo porque, claro, como he visto antes, hay imágenes que son más luminosas que otras, están más iluminadas. Y, bueno, pues esto provocaba que el resultado final hubiera zonas en las que se notaba mucho el corte, porque de repente estaba todo muy bien unido y una zona que se veía demasiado iluminada, luego dejaba de estar iluminada, entonces nos quedaba un resultado demasiado bueno. La ventaja del Photoshop CS5 es que esto ya lo hace en automático, es decir, ahora mismo está alineando la capa, la capa de una imagen en concreto, la alinea con el resto y también verifica la luminosidad de cada una de las fotos y las adapta y las unifica de manera que quede todo más homogéneo y nos queda un resultado aceptable, un resultado como el que hemos visto al principio del tutorial, que es el objetivo a conseguir. Entonces, ya dependiendo también de lo que es el ordenador, la potencia de la gráfica y el procesador de nuestro ordenador hará que este proceso sea más o menos rápido, al igual también dependerá del tamaño de las fotos que estamos usando. Este es el resultado que nos ha quedado después de haberlo renderizado un buen rato, que he estado ahí renderizando. Este ha sido el resultado, vamos a darle un poquito más cerca. Se han unido todas las imágenes y más o menos la luminosidad se ha igualado en todas las fotos para que quede más o menos homogéneo. Esto que veis aquí, pues es imagen sobrante, imagen que al unirlo se ha quedado sin imagen en qué mostrar ahí. Esta foto, vamos a entrar en detalles, esta foto la hice a pulso. Normalmente se recomienda que para zona panorámica se use un trípode, porque lógicamente así no se va a mover y va a ser constante el movimiento, va a ser lineal, de manera que menos imperfecciones como esta van a ocurrir y más se podrá aprovechar luego en la imagen para que quede mejor. Yo más o menos pude hacer la mano así a mano, a pulso, sin trípode y más o menos pude obtener este resultado. ¿Cómo eliminamos esta zona que nos sobra y que hace mucho la foto? Hacemos lo siguiente. Pulsamos este botón, el botón de recorte y seleccionamos la zona que vamos a querer tener en la imagen la que vamos a usar y eliminamos la que sobra antes. Es decir, esto de aquí lo eliminamos. Vale, esto de aquí lo recortamos hasta el borde. Vale, que no quede nada. Aquí igual. Vale. Y así con toda la foto vamos subiendo, vamos recortando hasta que se apure todo. Vamos a ir revisando. Bien, bien. Por aquí por la derecha, bien. Por arriba también, bien. Y por aquí también. Perfecto. Una vez que ya tengamos todo ya seleccionado la imagen que queremos sacar, y queremos recortar, si le hacemos cualquier otro botón, y nos dice si queremos aplicar el recorte a la imagen, le decimos que sí, recortar. Vale, entonces ya tenemos el recorte perfecto, nos queda una panorámica muy buena. Vale. Que si veis que, por ejemplo, en esta foto, veis que podría iluminarse un poco más, porque el pabellón tampoco queda mucho más de sí, no tiene muy buena iluminación, y entonces, una vez que ya tengamos la foto recortada, tenemos que unir todas las fotos que están aquí a la izquierda, todas estas fotos, ¿vale? Que están capa a capa unida, le damos a botón control, y el botón E al mismo tiempo. Control E, de acuerdo, y se unifica todo en una sola imagen. Entonces, de esta manera, una vez que ya tenemos la imagen ya unificada, unida, le damos a imagen, y le damos a ajustes, y aquí en ajustes, le damos a exposición, bueno, podemos hacerlo de varias formas, podemos darle por brillo contraste, o por exposición. Nosotros vamos a dar la exposición, ¿vale? Ponemos esto aquí, que lo podemos ver bien, y aumentamos la exposición, hasta el punto, que nosotros veamos que ya la imagen está bien iluminada, y la imagen va mejorando mucho. Aquí ya, por ejemplo, nos pasamos, la imagen se nos quema, entonces lo ponemos en un punto intermedio, que vemos que está bien iluminado, pero sin pasarnos. Yo creo que, por ejemplo, a ver, creo que una cosa tal que así, quizás, 1.40, así, perfecto, yo creo que así está bien, cambia mucho, ¿vale? Porque así ya, está mucho mejor iluminada la foto, ahora vamos a verla antes y después, la imagen varía muchísimo, hasta muchísimo mejor iluminada la foto, y el resultado es mucho más aceptable, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, de estos sencillos pasos que hemos visto, podemos conseguir una panorámica, estilo profesional, en nada, en un momentito, lo tenemos hecho, no hay que tener un poquito de paciencia, a la hora de renderizar, de unir, toda y cada una de las imágenes, que es un proceso que tarda, pero, sin mucho esfuerzo, sin tener que hacerlo manualmente, como se hace antaño, de forma automática, el Photoshop lo hace por nosotros, y conseguimos una imagen, tal que así. Espero que os haya sido útil el vídeo, que le deis a me gusta, no olvidéis dejarlo en el comentario, por si tenéis alguna duda, o alguna sugerencia, o lo que sea, y suscribiros a mi canal. También aprovecho para, bueno, pues proponeros, que si intentáis este tutorial vosotros, con alguna foto que tengáis, bueno, pues publiquéis en este vídeo, en los comentarios, vuestros resultados, ¿vale? Me enseñéis vuestros resultados, para ver cómo se han quedado, y también así veamos las dudas que os surjan, y errores que hayan podido ocurriros, para solucionarlo, y bueno, si vemos que hay muchas fotos, que os nos mandáis, pues posiblemente, luego haga otro vídeo, en el que muestre vuestros resultados, ¿vale? De vuestras panorámicas que hayáis conseguido, ¿de acuerdo? Entonces nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego!